Ok, muy buenas tardes, estamos aquí en Solo Negocios, como todos los martes, este martes 9 de marzo, en punto de las 4 de la tarde. Bueno, poquito pasadas, para que vean que es en vivo el programa, 4 de la tarde y un minuto y dos segundos, una cosa así. Que estuvimos entrando por algunas cuestiones técnicas un poquito más tarde, que será un minuto, pero bueno, ya estamos aquí. Como siempre dice Luis Enrique, el pie del cañón para atenderlo. Y le doy la bienvenida y por cierto, presento de una vez a Luis, que anda muy serio Luis Enrique, dado que parece que este mes no le gusta mucho cómo viene lo de la pandemia y todo, anda ya aburrido. Pero bueno, Luis, bienvenido. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Si lo oye en serio, así es, o sea, no es que ande de mala. Oye, te iba a preguntar, ¿qué número de programa es? Mira, ahí tenemos enfrente a Alejandro, aprovecha, no sé si tengas algo que decir. Oye, voy a comentarle, dile qué número de programa eres, así de memoria. No, ya, ya, ya no tengo la, la, pero, pero seguro te lo pasaré en la próxima, el próximo programa. Sí, o sea, se me hace que tú eres como el del meme, el He-Man, ¿no? Que está acostado desde el número y lo estás contando más o menos el, el, el programa. Pero bueno, pues ya estamos aquí de regreso o otra vez en una semana y pues empezamos prácticamente pues con el pie derecho de noticias porque pues como ya podrá darse cuenta y como ya parece ser que va a ser una tradición, los 8 de marzo termina siendo un, pues obviamente un día para, para conmemorar y un día pues obviamente donde hay muchas marchas y hay diferentes eventos en razón obviamente de de la mujer y en este caso pues aquí le ha llovido al presidente problemas con con algunos comentarios precisamente desde hace un año. Bueno, en general es una protesta, una manifestación, en cierto sentido una conmemoración, pero que tiene que ver con denuncia, que tiene que ver con alzar la voz en torno a una serie de bueno, porque de de situaciones que históricamente han colocado a la mujer en un plano por decir usar esta palabra o inferior o de mucho mayor vulnerabilidad en diferentes ámbitos de la vida privada y pública a nivel mundial claro, pero estamos hablando de México a nivel nacional y esta manifestación esta es es una manifestación contra en lo general obviamente contra una cultura que se da ya en llamar como machista o patriarcal, pero particularmente contra la autoridad pública en general, es decir, yo creo que no es contra el presidente francamente así, aún cuando sí hay una serie de dichos de 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 manifestaciones personales en contra, también hay una serie de observaciones que se hacen desde parte de de la representación de la autoridad federal como lo es el presidente de la república, pero al final de cuentas es una manifestación obviamente contra una cultura de ese tipo, pero también contra la autoridad pública a la cual se ve como o superada o en su caso paralizada o en su caso sencillamente sin la voluntad de querer resolver problemas que se están denunciando. O sin querer reconocerlo simplemente a veces, porque precisamente hace un año, ahora sí que te puedo decir hace un año, así como los abuelitos, se daba precisamente este comentario que había ocurrido, este desafortunado comentario, cuando le le comentan a un obrador presidente de la situación, de la problemática que existe y él la minimiza porque está atendiendo en ese momento la rifa, ¿no? del avión y que se convierte esto, digamos, en en una forma de protestar y y que al final no le nos interrumpieron toda esta situación por la pandemia, prácticamente fue la última manifestación pública que se hizo, que fue lo del 9 de marzo, que bueno, 8 de marzo y luego el 9 de marzo donde las mujeres no asistieron a trabajar ni a la escuela, nada de eso para visibilizar, digamos, la importancia que tienen, ¿no? Y lo que hay que reconocer es que en términos ya económicos o algo que en algo que está centrado este este programa, pues todas estas cuestiones que dentro de la vida particular, individual o doméstica y que tiene que ver con el no reconocimiento de una serie de actividades que realiza la mujer precisamente dentro del hogar, el 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 por otra parte el hecho de que culturalmente se se coloque a la mujer como prácticamente única responsable de los asuntos y los cuidados del hogar del del cuidado y desarrollo de las hijas de los hijos pues es algo que que tenemos que reflexionar en torno a ello ya que este tipo de actividades tienen un gran valor social y por qué no decirlo así un gran valor económico también tenemos problemas que persisten como lo son la composición de las estructuras de poder no sólo dentro del gobierno sino dentro de las empresas que es muy importante esto dentro de las empresas y cuando digo composición de poder obviamente es el estar dentro de los puestos cargos directivos todavía hay una muy baja representación femenina también los techos los techos salariales y sobre todo cuando tienen que ver con trabajos iguales se mantiene una brecha todavía tenemos que decirlo también se mantiene una situación de alta vulnerabilidad dentro de las casas como en los centros de trabajo que tiene que ver pues en gran parte con lo que se llama acoso también obviamente en cuanto a la vida urbana en cuanto al aprovechamiento y disfrute del espacio público pues también tiene que ver con que la mujer es más vulnerable es decir no puede disfrutar ni aprovechar el espacio público como en igualdad de condiciones y sobre todo en condiciones de seguridad todo eso es muy importante decirlo porque vamos a decir las manifestaciones vamos a comentarlo así por más extremas a veces que se vean pues tienen que ver con un enojo y tienen que ver con una en este caso con un estado pues de ánimo de la mujer donde ve que no se avanza o no se toma en serio no se toma en cuenta o se mantienen las condiciones de desigualdad de inequidad y particularmente de vulnerabilidad todavía y entonces no se vean este avance y bueno pues hay voces hay manifestaciones y eso es claro hay que entenderlo en ese aspecto que se esté de acuerdo con una serie de actos o manifestaciones algunos dirán más extremas algunos violentas algunos dirán como más aisladas no sé habrá varias formas de interpretarlo bueno esa es otra cosa pero que la manifestación que la denuncia que la expresión en voz alta de todo lo que está ocurriendo es más que necesaria bueno pues creo que está justificado no claro y fíjate que estás mencionando ahorita algo dentro de todas las aristas porque no es una queja sino decir es todo un cúmulo de situaciones que están viviendo y que se tienen que atender y que debemos nosotros también entender y visualizar uno de los puntos que dijiste es el económico yo recuerdo haber leído estudios pero no recuerdo ya la cifra donde habían calculado cuánto era el valor de lo que se producía obviamente por manos de mujeres pero que no se estaba pagando y varios autores lo mencionan como el famoso Toffler hablaba del prosumo que se producía para consumir ahí mismo y que también mucho depende de la mujer pero también hay otros autores entiendo yo ahí sí yo no se me escapa la cifra del valor de la producción que realmente es impresionante o sea es decir si a la mujer se le pagara por esas actividades que no se le remunera realmente estamos hablando de varios pues me atrevería a decir de varios puntos porcentuales del PIB en el caso no, claro de hecho hay que recordar que es una de las mayores críticas y es seguro de una de las claras deficiencias que tiene el Producto Interno Bruto el que no mide como parte del producto general de la sociedad de los bienes y servicios no mide esta producción que no tiene que ver dentro del marco del mercado con lo que se llama productivo y presente se le saca y se le dice trabajo reproductivo es decir se le desconoce como la generación de un bien cuando es muchas de las veces un bien fundamental porque tiene que ver con la atención formación por ejemplo de la niñez tiene que ver con el cuidado de las casas que son obviamente los sitios en donde se genera cultura se generan tradiciones se genera una serie de actividades importantes entonces todo ello el desconocerlo de hecho bueno de hecho puede ser una crítica el querer darle un valor de mercado pero el PIB es eso o sea es el valor de mercado de la producción de bienes y servicios el no darle un valor de mercado lo hace desconocer todo ese trabajo que particularmente está centrado y concentrado en la mujer claro terminas por por decir como la mayoría de las veces lo dice la gente pues no hacen nada pero la realidad es que están haciendo muchísimo ¿no? siempre siempre y además mira digo yo si lo reconozco vivimos una cultura machista o sea hay muchas cosas que no no nos damos cuenta y que terminamos nosotros de alguna u otra manera por estar replicando estos modelos que ahora se están quejando y que quieren visibilizar para que la gente los deje de hacer pero en la parte en la parte económica en la parte de las empresas yo creo que hay dos problemas principales digo no digo que se reduzca nada más a dos problemas pero si yo puedo ubicar dos una es el acoso laboral hacia la mujer en el caso de de muchas industrias en el caso de México y también los techos a veces de cristal donde no se les permite llegar a lo mejor a ciertos puestos o ellas mismas se limitan en el sentido o los pisos o los pisos pegajosos como también se les dice que no se les deja ascender no se les permite ascender en este aspecto es mira siempre que nosotros tenemos un recurso desperdiciado es antieconómico así de simple claro terminas perdiéndolo ¿no? así como la pobreza es cuando hemos hablado del problema de la pobreza estamos diciendo que hay un desprecio de recursos enormes a nivel social también cuando cuando vamos a decir la mitad de la de la población la tenemos en una situación que en este caso es el de las mujeres en una situación de de esta desigualdad en donde mantenemos estas brechas tanto salariales estos pisos pegajosos bueno también estamos desperdiciando un gran recurso claro un recurso valencioso también que podríamos contabilizar en pesos centavos pero bueno Arturo que por cierto nos lo saludamos te manda saludos y nos dice que nos vayamos a corte ya no pones nada en Facebook Arturo no Arturo está está ahorita indignado ni le toques ahorita el tema vámonos a corte vámonos a corte y regresamos es está es que ahorita entramos y ponía la música y luego me ponía que no escuchan nada no se escucha nada algo así entonces ahorita ya ni le digan porque se nos enoja Arturo nada que era siempre esta oye sabes que yo yo tenía entendido pero pues igual yo no soy crítico ni especialista en ese tema de los pisos pegajosos se enfocaban a muchos de los este estereotipos que se le daba a la mujer y entonces por ejemplo pensaban en un puesto así como tú decías no se le deja ascender porque ese puesto bueno ese es más para un hombre este ese es más como que no 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 tiene que cargar cosas es para es para un hombre igual obviamente con los puestos gerenciales podrían decir bueno pero es que necesitamos una figura de autoridad y no ven una mujer este una figura de autoridad y eso lo iban replicando de tal manera que tenemos jardineros que son hombres y maestras que son mujeres o maestras sobre todo de kinder porque se le da ese papel o ese estereotipo de que cuiden y este mantengan digamos a la educación de los niños y no se les da otros espacios pero pero bueno yo creo que las cosas están cambiando la otra vez me tocó una célula de policías joder muchas eran mujeres de ahí de los que venían eran municipales y yo no dudo ni tantito que sean igual de aguerridos que los que los hombres bueno independientemente de de eso si son aguerridos o no pues obviamente hay un entrenamiento y hay una serie de condiciones que tienen que cumplir y de capacidades claro sino nada más no es una cuota de género ¿no? ¿estás de acuerdo que? no definitivamente ahí no puede haber una cuota de género tienen que tener capacidades para asumir sobre todo un puesto tan complejo ¿no? como es claro no 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 a mí digo yo yo reconozco la complejidad a mí que me dijeran oye ¿le entras? no o sea la verdad no no porque yo creo que la responsabilidad es mucha y este y la manera de cumplirla también pues te implica pues ciertas condiciones que a lo mejor yo no voy a cumplir ¿no? y aquí si le entran o sea le entran y bien o sea no igual el ejército pero el ejército a lo mejor digo yo entiendo que debe ser la milicia algo algo rudo ¿no? pero pero yo creo que ser policía municipal en Juárez tiene su su particularidad ¿eh? no pues en cualquier parte del mundo y sobre todo en un mundo donde es cada vez más frecuente pues manifestaciones este en la calle pues y con los riesgos que toda manifestación en la calle conlleva ¿no? ¿sabes? que eso era lo que yo pensaba cuando estaba viendo cómo estaban peleando las mujeres pues estaban peleando con otras mujeres que también eran policías ¿no? o sea tranquilo pues esta es una cuestión ahora sí de género pero bueno son ellas mismas ya regresamos estamos ya de regreso en el programa aquí en Cero Negocios mi nombre es Manuel García y estoy platicando con Luis Enrique y antes de irnos a corte platicamos precisamente de estas manifestaciones ¿no? que se dieron en el centro del país y de esta falta de reconocimiento a lo mejor que por toda la estructura en la que vivimos y la cultura no se le da el reconocimiento realmente a la importancia y al valor que aportan las mujeres en los diferentes campos económico social político y obviamente también familiar ¿no? y que esa esa lucha pues en cierta manera está muchísimo muy 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 justificada porque pues simple y sencillamente yo no lo había visto así Luis pero a mí me lo hizo ver precisamente una de las alumnas de posgrado cuando nos comentaba así muy sencillo dice lo que ustedes no ven es que ustedes no tienen que pensar qué ropa se tienen que poner cuando van a trabajar dice y nosotras sí ¿por qué? porque podemos dar una mala imagen porque un hombre puede pensar algo mal porque podemos ser los culpables de que se provoque un acoso que no queremos ¿no? en cambio ustedes se pueden vestir como quieren y nadie les va a decir nada nadie les va a acosar nadie les va a señalar ¿no? entonces es donde te das cuenta que sí hay una diferencia o sea sí hay una diferencia en el trato de cómo lo llevamos bueno sí y todo eso debe de obviamente tiene raíces culturales que siempre la cultura es de lo de los de lo que cambia más lentamente sí cambia un ritmo muy lento las culturas de los pueblos pero afortunadamente se ha acelerado este tipo de manifestaciones que no sólo deben de ser un día pues es decir y y afortunadamente también pues se han incrementado exponencialmente una serie de agrupaciones que en distintos ámbitos agrupaciones particularmente de mujeres que en distintos ámbitos de la vida insisto doméstica familiar en la de la vida urbana de la vida económica de la vida social política pues desde todos esos ámbitos pues luchan por los derechos de la mujer mira por ejemplo un dato hoy sale en el financiero algo que luego nos puede llamar la atención y que sólo el 9% de las firmas de tecnología en México son encabezadas por mujeres por ejemplo nos dice pues no sólo que se puede presentar este piso pegajoso este piso viscoso sino además que mucho de esto tiene que ver con la posibilidad de emprender y parece ser que dentro del emprendimiento también hay un tema de género que tiene que ver con esto que es más difícil se enfrenta mayores obstáculos la mujer que el hombre a la hora de iniciar una empresa o de querer iniciar una empresa y bueno no permíteme que saludemos precisamente porque estamos hablando de emprendimiento y nos está saludando aquí veo a Luis Villalobos sí así que andaba enfermo algo sí algo ocurrió pero parece que está bien y le decíamos lo mejor pronta recuperación a Luis que ya lo tuvimos en el programa también nos saluda Isaac Sánchez sí nos dice que está muy atento al programa así que tienes que ser muy correcto y yo siempre soy correcto y más con ellos o sea claro los aprecio mis amigos oye Luis ahorita que comentabas eso de de emprendimiento y de mujer y tecnología fíjate que hay un dato curioso para que para que vean que digo al final hay muchos esquemas digo al final yo sé que tampoco voy a romper el paradigma donde hay pocas mujeres en este sector sobre todo que lo encabecen pero Softec la empresa más importante de tecnología en México está dirigida y fundada por una mujer por Blanca Abelina Treviño de la Vega entonces yo recuerdo muy bien este caso porque es una mujer obviamente pues ya 60 años o sea ella empezó la fundó su empresa de Softec y ahorita que mencionaste revisé en internet cómo estaba Softec Softec tiene casi 9000 empleados y tiene 30 oficinas en América Latina Europa y Asia y realmente los centros de desarrollo de esta empresa están en Monterrey Ensenada Ciudad de México Sao Paulo Coruña España en China en la Plata Argentina en Estados Unidos y en Bangalore India y precisamente fue fundada y dirigida todavía por precisamente una mujer entonces para que veas que sí digo al final del día son pocas las que entran pensando en estos estereotipos que no no a lo mejor pudieran estar relacionados con su labor pero aquí está la muestra donde donde una mujer que además en una entrevista me tocó leerla hace mucho yo recuerdo unos 2-3 años ella decía que estaba estudiando sistemas pero como en su tiempo estamos hablando de los 80 no le veía mucho futuro en realidad llegó a pensar en cambiarse a mercadotecnia fíjate precisamente también por estas cuestiones de en cierta manera de estereotipos donde ella cabría más o cabría más en una cuestión de de marketing decide quedarse funda y digo al final del día hoy softech es el gigante o al menos es la empresa más importante de desarrollo de tecnología en México y le vende gran parte de este software incluso había revistas como Forbes que decían que si que si ella fuera norteamericana la empresa seguramente estaría en Silicon Valley y todo el mundo la conocería por el tamaño de la empresa claro aunque es claro que que se empiezan a romper barreras no obstante todavía podemos pensar en que a pesar de que ya se ve una importante corriente que luego puede abrir más puertas todavía en algunos ámbitos como por ejemplo las tecnologías todavía podemos pensar en que son casos aislados ¿no? mira en México de acuerdo a un estudio este estudio que se hizo los hombres de acuerdo a este estudio ganan 12% más que las mujeres ¿sí? esa es la brecha salarial que se da se puede dar por productividad por tipo de trabajo por sindicalización que hay que recordar que también dentro de la sindicalización pues hay distintas condiciones de género ¿sí? entonces por conexiones sociales se dan este tipo de cuestiones en un país como el nuestro donde la participación femenina en los mercados laborales en los espacios en lo que llamaríamos nosotros en los mercados productivos cabe decir que esto contabiliza a la población en edad de trabajar ¿sí? entonces las mujeres participan el conjunto de mujeres en edad de trabajar participa del 45% en el mercado laboral mientras mientras que los hombres en edad de trabajar participa el 80% todavía hay una diferencia importante en este sentido que bueno insisto ya esta tendencia tiende a reflejar una disminución en las brechas no obstante desde la perspectiva no solo cultural sino también de las políticas públicas debe haber mucho trabajo no debemos desconocer que hay países bueno particularmente los nórdicos que son un ejemplo de varias cosas pero también países desarrollados europeos por ejemplo en donde la legislación establece con mucha claridad la equidad salarial ¿sí? entonces esperemos que en este país que sí se están haciendo esfuerzos importantes una cosa son los dimes y diretes que si el presidente dijo que si fulanito hizo que si fulanita dijo que si le contestó y otra cosa es lo que los cuerpos legislativos hacen ahí es donde porque finalmente independientemente de lo que diga nadie son las leyes las que las que también pueden promover las que dan plataforma a a una serie de condiciones favorables en este caso a la reducción de brechas de desigualdades entre hombre y mujer diferencias de género y en este caso pues ahí es donde se está haciendo un esfuerzo importante me parece hay que recordar que esta legislatura es la que mantiene la más alta proporción la que tiene la más alta proporción histórica de mujeres en los cuerpos legislativos sea el congreso este de diputados la cámara de diputados perdón o sea la cámara de senadores yo creo que con las reformas ahora de línea ahora que que se van a hacer en esta en estas elecciones van a estar igual de de altas porque al final ya ya pues los partidos van a tener que postular más mujeres incluso yo me atrevería a decir digo que podríamos tener no estoy haciéndole promoción a ningún candidato pero es decir podríamos tener una mujer gobernadora aquí es decir porque ya va a haber una candidata o podríamos tener una mujer presidenta municipal porque también ya hay candidata es decir hay posibilidades de que de que eventualmente pudiéramos tener incluso gobernadora y presidenta municipal entonces en las ciudades grandes que antes simplemente estaba descartado claro es importante es muy importante que ya dentro de la política sobre todo dentro de lo que sería propiamente el poder ejecutivo en donde se da mucho de la acción de gobierno pues también haya una mayor participación de mujeres y bueno pues en una democracia esto tendrá que ver con lo que decida la población claro sí sí digo al final la normatividad del INE va a llegar nada más en la postulación definitivamente la selección de los candidatos depende de los votantes eso es un hecho pero yo lo que voy es que está rompiendo al menos ese paradigma donde se decía que México es una cultura machista donde no podían tener una mujer a lo mejor al frente de un estado o de la federación o de un estado o de un municipio y hoy en día yo creo que ya está rompiendo esto sabes que vamos a corte nada más que vamos ahorita a corte y regresamos rápidamente sabes que te vio y luego luego dijo la trae contra ti Arturo ahí va a hablar sabes que Arturo este ha cambiado mucho ha cambiado mucho ya ya para empezarlo yo creo que ya no es fan de Obrador de entrada como que de un año para acá se puso a leer y empezó a caer abrió los ojos y entonces ya ya no es fan de Obrador el buen Arturo este y así está oye ya ya cuando fue que nos fuimos a cuarentena Luis el año pasado ya vamos para el año no si aproximadamente como el 21 yo me acuerdo que fue casi exactamente el 21 aprovechando también fue un créeme que ese semestre lo más atropellado porque fue yo recuerdo bien hubo una lluvia que no tuvimos clase porque estuvo inundado y ya ves que llegó poca gente y luego al siguiente lunes nos toca puente y luego al siguiente lo de este 9 de marzo de las mujeres creo que una semana más y vámonos a cuarentena todos y este y con todo el descontrol y con toda la 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 pues que no sabían de cómo iban a ser las clases y nos íbamos a las plataformas entramos fuimos a vacaciones pero pero regresando pues seguimos aquí todavía en la en la este separados pero no recuerdo yo bien el día porque la WACJ se fue antes de lo que se fue el país no la cuarentena no las escuelas empezaron y poco a poco ya empezó a cerrarse ya propiamente una serie de actividades económicas después empezó todo esto largo y tortuoso camino a la recuperación económica como dicen ustedes los economistas primero a dominar la la curva y luego ahora la recuperación entonces primero encontramos la curva después nos vamos a recuperar pero yo insisto no veo cómo no tú dices que sí pero bueno oye este qué te voy a decir si sabes tiene la mujer más acaudalada en México la que tiene más dinero y cae dentro de Forbes o sea es la de dónde es dueña de qué empresas no pues casi tiene el 20% de FEMSA ah sí 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 es este casi nada no y y las hijas obviamente está casada con el presidente de FEMSA del actual presidente de FEMSA es la única mujer bueno ella y la esposa del del embajador ¿no? que no me atrevo a pronunciar su apellido porque Aramburu no recuerdo ok estamos ya de regreso aquí al aire y es que estábamos platicando Luis Enrique y un servidor estábamos hablando en comerciales acerca de de dos mujeres que yo creo que nada más entre ellas dos en la que estamos platicando ahorita te digo el nombre exactamente es no te voy a decir otro es Eva Gonda Rivera Eva Gonda Rivera es este la viuda de Eugenio Garza Laguera este y que actualmente es la mujer digamos la más rica del país ya tiene ochenta y tantos años y es una persona mayor y y tiene digamos el el récord de ser la mujer más acaudalada en México de de 2013 hasta por no sé 2019 o no sé si el 2020 este haya descendido las acciones de FEMSA bueno pero ahí estamos hablando de a ver estamos hablando de otra cosa que tiene que ver con una no tiene que ver con una proporción muy reducida de la población una élite en donde sea esto pero eso el hecho de que haya en ese sentido más mujeres hombres no creo que resuelva otro problema que es la desigualdad que también la cera a las sociedades es decir y esta desigualdad mientras se presente más bien en los espacios insisto de los ámbitos de la vida familiar doméstica privada en los ámbitos de la vida social urbana pues no no resuelve ningún problema no claro digo al final del día ahora sí que siendo hombre o mujer el problema es la desigualdad claro claro aquí por ejemplo para cuestión de las empresas si ahí por parte de la organización internacional del trabajo una serie de recomendaciones yo recuerdo que tuvimos un programa precisamente que en los que se trataba de hablar de cambiar condiciones sobre todo también se hablaba de lo que es el acoso laboral y la organización internacional del trabajo pues sí reconoce precisamente esta desigualdad salarial y desigualdad en condiciones de trabajo entre mujeres y hombres y entonces sí tiene recomendaciones como el de mantener un registro del proceso y decisiones sobre contratación muy claros el de el de que la cobertura de la capacitación sea este equitativa sea igualdad de oportunidades de capacitación igualdad de oportunidades también para la remuneración y la promoción y que todo esto se vaya registrando de tal forma que se reúna el cuerpo directivo incluso recomienda que en las empresas que así lo puedan hacer pues haya ya sea un responsable una responsable o un consejo que supervise todos los problemas de género que pueden haber y por qué se dan estos problemas y entonces pues eso implicaría tener más posibilidades de resolver internamente estas grandes brechas y desigualdades de trabajo ahora pero aquí también nos topamos no solo es economía también es cultura entonces tratar de convencer puedes decir que una empresa puede asumir que sería más rentable si aprovecha mejor sus recursos pero también tienes que convencer si la si la base del cuerpo directivo ve todo desde la perspectiva por decir masculina pues entonces va a ser complicado es decir también se tiene que cuidar estos aspectos y reconocer que si no se toca la cuestión cultural va a ser cada vez más lento y difícil un cambio claro sabes que en México particularmente eso se está viendo yo creo que vienen los cambios van a venir serios en la compañía acuérdate acuérdate de mí porque tenemos una norma una norma obviamente de prevención de la discriminación pero es es opcional cuando digo opcional se apega a la empresa que quiera la norma es la NMX 25 y entonces pues simple y sencillamente le da un certificado aquí hay varias secretarías involucradas está la secretaria de economía está la secretaria del trabajo y previsión social la de tu amiga que está ahí también la secretaria y también en cierta manera con APRET o sea con APRET no tanto como norma sino como quedando los lineamientos y es muy importante lo que dices porque precisamente trata de materializar lo que tú acabas de mencionar o sea es decir a las empresas que las van a certificar en esa norma les piden pues situaciones claras en la manera de contratar a las personas tienen una manera también de cómo van a ascender a las personas cómo se ascienden en los escalafones dentro de la empresa hay un punto donde también te miden el número de mujeres contra hombres en determinados puestos aunque a veces reconoce incluso la misma con APRET que eso es difícil porque a veces simple y sencillamente incluso lo puedes ver a nivel operativo una empresa que tenga una carga mayormente masculina tal vez no signifique que haya discriminación sino que tal vez las actividades estén más encaminadas a esa parte y eso no se toma a veces en cuenta pero hay también pero sí, sí, dime no, es que también hay que entender que mira en la medida en que la empresa y es que estamos hablando de la empresa podemos hablar también de del sector público pero en la medida que se consideren como entes discrecionales en donde internamente no haya voces que puedan participar coparticipar en decisiones en su caso incluso hasta ser críticos de la toma de decisiones pues va a ser imposible también propiciar cambios no a nivel de cultura porque eso acabo de decir es difícil pero también a nivel de institución institucional considerando a la empresa como un organismo que también tiene que ser analizado institucionalmente entonces mientras no hay esas participaciones va a ser complicado mira hay otras políticas que en los estudios de género se recomiendan para las empresas y una de ellas es facilitar la introducción de las cláusulas de género en los convenios colectivos en los contratos colectivos la pregunta es que tanto no solo dentro del sindicalismo y de la cultura sindical esto está reconocido esto se es sensible a los temas de género la otra es también impulsar a nivel de política pública lo que sería la formalización de una serie de ámbitos precisamente de la que se llama como economía informal economía sumergida ¿por qué razón? porque es conocido que dentro de la economía informal pues hay una importante significativa participación de la mujer luego algo que es muy importante que tiene que ver con esto que comentaba de la cuestión discrecional de las empresas parece un poco paradójico que hablemos de la discrecionalidad de las empresas en la medida en que no reconozcan que su cuerpo de trabajadores también puede tener cierta voz dentro de la toma de decisiones pero es el de promover la transparencia salarial incluso esto puede ser desde el ámbito de una ley de una política pública que los salarios sean transparentes no solo a nivel del sector público sino a nivel de las empresas para que se vea para que todos vean pues el por qué razón y pongo así un ejemplo hipotético un hombre puede ser promovido y cuando también es promovido a una mujer se le puede pagar menos ¿no? ese es un ejemplo o por qué razones las promociones se dan solo para hombres y no para mujeres ese tipo de cosas es muy importante yo creo que también las empresas pueden estar no solo desconociendo sino escondiendo podrían estar escondiendo todos estos problemas en la medida que no reconocen el tema de género dentro de su propia estructura de su propia organización claro sabes que ahorita que mencionabas eso en realidad lo que me he platicado o sea te digo no es algo formal pero ya me lo comentó también alguien de la Secretaría del Trabajo en Central allá en México y lo de Conapred que esta norma la NMX 25 ya la están oficializando para convertirla en una norma oficial mexicana o sea es decir que va a ser obligatoria ya para las empresas o sea todo lo que se está manejando ahorita como una cuestión opcional y que precisamente toca algunos temas a lo mejor no tanto como la transparencia en sueldos a nivel público o sea hacerlo público pero sí hacerlo a nivel interno y trae una serie obviamente de cuestiones que estarían revolucionando en cierta manera muchos sectores sobre todo los más no quiero utilizar la palabra pero yo creo que es los más retrógradas o sea en cuanto que dicen que sí cumplen la ley pero que al final del día vemos que se están presentando problemas de acoso o de violencia precisamente de género dentro de las de las empresas ¿no? es normal escuchar comentarios sobre todo te digo porque a mí me lo han hecho me lo han compartido alumnas ahí que trabajan en empresas obviamente no ni digo los nombres ni tampoco lo recuerdo este que dicen que la cosa es una cosa muy normal o sea que no es no es así como que ocurrió y alguien se sorprenda que es más normal lo que se dice y más y se ve muy frecuentemente de tal manera que bueno uno como hombre a lo mejor no lo nota cuando va a visitar esas empresas pero las mujeres que trabajan ahí siempre te señalan en estas situaciones el detalle que es que esto ahora pues implicaría incluso ahí no se podría corregir Alejandro en demandas en demandas que podrían convertirse en problemas verdaderos problemas para las empresas y lo cual deberían estar cada vez más sensibles en estar tomando los consejos que lo que tú comentabas ahorita ¿no? o sea tomar las medidas si no lo quieren ver como algo que es justo y que además que es en respeto a los derechos de las mujeres véanlo como un principio económico si no atienden esto les va a salir más caro o sea les va a salir muy caro cuando venga una demanda claro dentro de las políticas que también podríamos estar valorando que precisamente política pública que si tiene mucho que ver con la intervención del sector público pero sobre todo también con con la participación de organizaciones sociales de organizaciones de la sociedad civil que están atentas a temas de género es el de incrementar la oferta y calidad del cuidado infantil ¿sí? ¿por qué? porque eso permitiría a la mujer en una sociedad donde se le da la responsabilidad que sea quien cuide dentro del hogar bueno pues eso facilitaría que la mujer se incorpore al mercado de trabajo mejorar las políticas de licencia de maternidad y paternidad en donde se debe reconocer que también es la figura paterna la que podría también hacerse cargo de cuestiones del cuidado de la primera etapa de del recién nacido promover esquemas de trabajo flexible eso sería muy importante ahora que con esto de que ha ocurrido que nos ha enseñado mucho de las nuevas tecnologías de las posibilidades de ser productivo fuera del propio específicamente del centro de trabajo eso es importante la flexibilización luego articular los esfuerzos de distintos actores para impulsar la igualdad de género en el ámbito económico eso también es muy importante y promover el cambio de los roles de género tradicionales y esto es desde el sistema desde el sistema educativo también está cuestiones de de reformas a la a las leyes laborales ¿sí? incrementar la conciencia y esto las organizaciones de la sociedad civil pues también tienen una participación muy importante incrementar el conocimiento y conciencia de la mujer sobre sus propios derechos laborales ¿sí? esto que habíamos comentado el de incrementar la transparencia en los salarios es importante y pues bueno son una serie de recomendaciones que se dan en trabajos estoy en este caso haciendo una síntesis de un trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo ¿sí? donde tanto un hombre como una mujer David Kaplan y Claudia Piras pues participan en hacer un estudio sobre temas sobre todo en Latinoamérica que tienen que ver con las cuestiones de género claro oye nos está mandando aquí Artur Acorte perfecto este vamos Acorte regresamos rápidamente ¿no? oye está interesante ese estudio ¿de qué año fue? desde 2016 2016 fíjate en 2016 y pocas empresas están volteando a a solucionar ¿no? así es este porque en realidad no digo no creo que muchas hayan solucionado digo ya habría de solucionar puesto en marcha dos de esas ideas o sea dos no las han hecho estoy seguro ¿no? y yo creo que sí es algo que se requiere ya hacerlo ¿recuerdas que tu vecina quería hacer un comité de de mujeres ahí en Index? sí ¿cómo no? ¿cómo no? yo no sé en qué quedaron claro sí ¿qué habrá pasado? porque digo suena una idea así como que dice como ¿para qué? pero se me hace que es muy importante y conforme va pasando el tiempo yo creo que es más relevante que vayan metiendo sobre todo en la industria maquiladora en Index estas medidas no de golpe hombre pues si quieren una o dos y ahí vayan vayan midiendo ¿no? cómo cómo lo tienen porque si es complicado ya fue hace dos años que nos dijo eso ¿será? o un año ¿no te acuerdas? un año aproximadamente un año aproximadamente así quién sabe ahorita anda con los ocupada con la expansión yo creo que que tienen BRP de lo que de lo que tienen oye está está bueno ese estudio el de el que el que mencionas ¿eh? sería interesante ver cuántas empresas que tienen una política pues digamos caminada con perspectiva de género tienen esas medidas me tocó hablar con ahora con lo del diplomado de este de prevención de la discriminación me tocó hablar con personas de de ESMART ellos tienen salas para para amamantar en algunas de las tiendas en alguna de las tiendas pero fíjate algo muy curioso que me dijeron la gente no las usa la gente no las usa porque prefiere irse media hora temprano o entrar media hora tarde por cuestiones como tú mencionas culturales más que más que de de eso dice hay un grupo de mujeres dice que que como que cubren turnos o como que están en diferentes ESMART que a ellas si les beneficia mucho porque no pueden estar yendo a su casa o les cambian la tienda pero que solamente ellas son las que lo utilizan y ellos pues terminaban por decir bueno pues tenemos las alas pero 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 al final tenemos que trabajar en la cultura de la mujer más que más que a veces en la infraestructura de la de la misma empresa que tenían y y así lo lo vean incluso ¿sabes algo tan sencillo que pareciera tonto? el los uniformes para las mujeres no son iguales o sea en el sentido de que no había no había uniformes para embarazadas claro nunca habían pensado pero bueno estamos ya de regreso aquí con con el programa en la última etapa y estamos platicando con Luis Enrique de algunos de algunas digamos de las recomendaciones de un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo del BID precisamente para darle una sí hay varios estudios que nos hablan y nos dicen con mucha este profundidad y claridad de los problemas que hay en términos de la desigualdad de género en los mercados de trabajo y mira tenemos por ejemplo el dato de Oxfam Interpon Oxfam es una organización no gubernamental a nivel internacional muy reconocida que además no solo hace estudios de desigualdad muy importante también estudios de género por ejemplo también tiene una rama sobre comercio justo muy importante de hecho recuerdo que a mí me regalaron un juego de ajedrez precisamente artesanal y que que se vendió dentro de este marco del comercio justo aquí lo tengo en casa y luego aquí lo que se dice por ejemplo es que primero las mujeres son las que más trabajan a tiempo parcial es decir el tiempo parcial es el que más atrae a las mujeres en el que mejor se acomodan pero no necesariamente por estar trabajando menos dentro del ámbito formal por ello dejan de trabajar este asumen menos responsabilidades es decir no están utilizando su tiempo en el ocio en lo que nosotros podríamos llamar tiempo de ocio sino en actividades propiamente responsabilidades del cuidado y de la atención del hogar entonces es decir trabajan más de hecho pero solo pueden tener acceso a los mercados laborales o muchos de ellas solo a partir de que pueden trabajar tiempo parcial dentro del ámbito formal informal como ya lo habíamos dicho bueno pues la mujer tiene más participación dentro de los ámbitos informales si hay un acoso visible más este centrado en la mujer que hacia el hombre si luego si nosotros hacemos estudios de desempleo pues claro que el desempleo tiene un también tiene un género sesgo de género si pero no solo el desempleo cuando hacemos estudios de pobreza pues obviamente también hay lo que se llama pobreza de género y en donde la mujer también tiende a mostrar mayores un mayor índice de pobreza o estar concentrada dentro de los indicadores de pobreza un mayor problema en la mujer que en los hombres a nivel esto es lo que se dice a nivel mundial la la brecha de de salarial esto es a nivel mundial las mujeres tienden a ganar un 24% menos que los hombres ¿sí? y cuando hablamos de salarios mínimos pues las mujeres son las que concentran siempre más el el salario mínimo ¿sí? y las mujeres pues son más vulnerables que los que los hombres y esto ya no solo es en el espacio laboral este es un trabajo para el espacio laboral que hace Oxfam pero obviamente en diferentes ámbitos las mujeres cuando tienen cuando nace un hijo la mujer es la que deja de trabajar ¿sí? todavía esto habla mucho de la cultura entre hombre y mujer pero además tiene un nunca una decisión importante si la mujer deja de trabajar se pierde menos es decir el costo de oportunidad en términos monetarios en cuanto al salario es menor que si deja de trabajar el hombre y eso es porque el presidente del hombre gana más o sea el mismo sistema reproduce desigualdades ¿sí me explico? eso es importante comentarlo claro y fíjate como al final es un ciclo o sea la mujer tiene que dejar el puesto porque si lo deja el hombre pues como tú dices pierden más pero ¿por qué gana más el hombre? pues por ser hombre nada más claro o sea se reproduce se va reproduciendo un contexto de desigualdades ¿no? claro sí o sea si fuera al revés porque también esa sería la situación si el hombre ganara menos la pregunta también sería ¿dejaría el puesto? para irse a cuidar a los hijos bueno en una decisión racional sí sería pero claro pero cuando entra la cuestión cultural la decisión económica racional bueno pues puede ser secundaria ¿no? claro sí te diría no pero ¿cómo crees que yo voy a ser mantenido? fíjate que eso me recordó hace un tiempo platicando con la gerente de recursos humanos de una planta veíamos cuál era el uno de los principales digamos factores de la rotación que tenían ellos en particular y lo que me decía me llamó mucho la atención ya tiene tiempo esa situación pero la mencionaste tú ahorita dice yo tengo trabajadoras que trabajan perfectamente conmigo están muy contentas conmigo pero me renuncian cuando el hijo no nace sino cuando el hijo entra al kinder en el caso de México ¿por qué? porque los horarios del kinder es a las 8 de la mañana lo tienen que dejar y a las 12 tienen que recogerlo y entonces la mujer es cuando tiene que dejarlo sí, claro no empatan sí es increíble como no hemos podido reconocer que las políticas deben de empatar eso en economía lo tenemos muy claro en diferentes ámbitos que si la política monetaria no empata con la política fiscal hay problemas que si una política de pobreza no empata con una política de gasto social hay problemas y me explico y cómo no podemos entender que si queremos una política que reduzca la desigualdad de género que promueva la incorporación de la mujer a los mercados de trabajo bueno una política laboral de ese tipo tiene que ir acompañada de una política asistencial y de protección hacia la niñez también que sea congruente mientras no lo hagamos mientras sigamos en espacios tan diferenciados y qué lástima porque es el mismo el sector público el que promueve una cosa y además la despromueve pues qué difícil ¿no? si dos pasas adelante y dos atrás ¿no? fíjate que es curioso esto porque me decía en la empresa dice yo a mí me sale carísimo porque uno pensaría que cuando nace el hijo es cuando deja el trabajo dice no en realidad nace el hijo atiende a lo mejor el permiso que tiene por maternidad y luego posteriormente lo mete ya a estancias ¿no? y por ahí no hay problema el problema es cuando entra a la escuela dice es donde ya ya se complica todo y y como tú dices no hay escuelas de ahí párale es kinder y luego primaria en que tienen el horario de ocho a doce y pero religioso señores o sea ahí no le mueven ni tantito ¿no? entonces es donde empieza ya ya hacer esa problemática que mencionas ahora no hay hilo negro en esto no es algo que descubrimos aquí ahorita platicando no hay nada es algo que todo mundo sabe y y y se ha hecho y pareciera ser que a veces la política que tuvieran que seguir los sindicatos de profesores de escuelas públicas como en aquellos antaños doña Esther ¿no? de los acólitos de doña Esther pareciera que es por encima del interés nacional o que o del interés a lo mejor de una política social como tú mencionas porque no quieren darles más horas de trabajo o porque no quieren que estén en determinados horarios o situaciones de esas ¿no? que terminan siendo pues incongruentes como tú dices y y bueno sabes que sabes quienes presentan menos rotación y también vas a decir bueno pero eso es una cuestión de desigualdad si los que mandaban a sus hijos a escuelas privadas porque ellos no tenían ese problema del horario la escuela privada ajustaba el horario más o menos a los horarios que tienen la mayoría de los padres de trabajo ¿no? o sea no están cuatro horas nada más sino que están a lo mejor seis horas los niños y y este habrá algunas escuelas que les vendan también la comida no sé pero al final del día como que se ajustan atendiendo más el sector y promoviendo y acentuando más la desigualdad porque esa persona de ese niño que estamos hablando pues va a crecer de una manera obviamente en desventaja del otro que el otro niño que estamos hablando de una escuela privada claro es que insisto como bien lo comentas estamos en un sistema que reproduce y y y acrecienta las desigualdades a nivel de brechas a nivel de concentración del ingreso a nivel de 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 desigualdad de oportunidades el sistema lo está haciendo así y si no somos conscientes de ello si no tomamos los diferentes puntos y ámbitos donde se presentan estas desigualdades pues no no vamos a hacer nada es decir entonces es que un sistema esté reproduciendo esto nos lleva a que finalmente profundicemos problemas sociales claro sí sí y digo ahora sí que por toda la vida el problema ahora en esta cuestión y a mí me llama mucho la atención este punto porque a veces confundimos la parte económica con la parte social y terminamos malamente privilegiando la parte económica o sea yo sé que tú siempre dices que yo defiendo mucho a los patrones y que soy muy propatronal pero pero no yo reconozco que obviamente la cuestión social debe privar encima de la económica sí o que por lo menos no deben estar contrapuestas porque no se trata de a ver quién gana de una al otra sino simple y sencillamente que sí evidentemente hay que hay que producir y hay que generar dinero hay que generar riqueza pero también esta riqueza no puede ir en contraposición o en detrimento del desarrollo social de la población ¿no? o sea simple y sencillamente no podemos hacerlo sin embargo yo creo que ahí es donde le ha faltado a alguno de los legisladores bueno a muchos de los legisladores el armonizar precisamente este tipo de cuestiones y a muchos de los de los dirigentes sobre todo en cuestiones sobre todo en el ejecutivo armonizar en políticas públicas este tipo de problemas que yo estoy seguro que como parafraseando a a Peña Nieto nadie se levanta pensando cómo van a perjudicar a México ¿no? este yo yo creo que no 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 lo hacen con ese afán pero al final del día no armonizan y están generando políticas que en lugar de ayudar están pues simplemente dando al traste oye algo más que quieras agregar porque este no ya creo que el tema ya te desahogaste ha sido propicio para presente para estas fechas sí este bueno yo yo también ya no tengo mucho que agregar nada más que le están preguntando aquí Alejandro que si compro monitos de Star Wars a veces sí en realidad vendo o sea vendo y compro ahora sí que especulo como diría Luis Enrique ¿no? con monitos así que que bueno pero bueno pues eso es todo le agradecemos mucho mucho su atención este este día ahora sí que este 9 9 de marzo donde ya no pues ya no está la convocatoria como tú decías a lo mejor como el año pasado sin embargo obviamente pues hay muchas cosas que reflexionar y hay muchas cosas que pensar y cosas que tendríamos que estar echando a andar también ¿no? para hacer todo esto nos escuchamos la próxima semana y este mañana Alejandro Sandoval en este mismo espacio de 4 a 5 de la tarde gracias ya lo puso que me pusieron ahí ¿qué decía? este arroba solo negocios punto MX página de internet triple W punto solo negocios punto MX Facebook triple W punto Facebook punto com diagonal solo negocios MX Twitter arroba solo negocios y recuerde no es personal solo solo no es